Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Quiero mandar un saludo al equipo de fisioterapeutas del Hospital La Luz, sobre todo a Roberto y a Carlos. Un saludo. Ahora vamos a hacer una comida muy especial, que va a ser crema de zanahorias con naranja. Y los ingredientes son... 900 gramos de zanahorias, una cebolla, 250 mililitros de zumo de naranja, un litro y medio de caldo de verduras, dos patatas, dos cucharadas soperas de azúcar, pimienta, sal y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que tenemos que hacer es echarle el aceite y ponerlo a calentar. Ya está caliente y ahora echamos... La zanahoria... La patata... La cebolla y la cebolla, y la sofreímos un poco. Ya lo hemos rehogado unos minutos, y ahora echamos el caldo de verdura. La cebolla, echamos el azúcar, la pimienta, un poquito de sal, lo movemos bien. Y ahora cuando empiece a hervir, tiene que estar 45 minutos. Ya han pasado los 45 minutos y ahora lo apagamos del fuego y lo dejamos enfriar. Ya se ha enfriado y ahora lo ponemos a batir. Y así todo. Y ahora echamos el zumo de naranja. Y lo batimos todo. Ya se ha acabado de batir. Y ahora vamos a emplatar. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta cremita que hemos hecho para el frío. Es una cremita espectacular de zanahoria y naranja. O sea unas vitaminas... Tremendas. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta. Suscribiros. Y hasta la semana que viene. Adiós. No. No.